Me parece muy interesante que, o sea, amo tanto el ajedrez que dejo a un lado las matemáticas para centrarse en eso y eso le ayuda a relajarse. Y siempre es importante cuando uno tiene, por ejemplo, un trabajo muy estresante, tener algo en lo que distraerse, por decirlo así. Sí, 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 sí. Eso es chévere porque, mira que ese es un punto chévere porque es como buscar un equilibrio, ¿no? Porque es que cuando uno todos los días, toda hora, y dele, y dele, y dele, pues obviamente eso es que agotador. Y no solo en matemáticas, sino en cualquier ámbito. Entonces siempre es chévere de pronto notar que es importante que uno, pues, venga, relaje un poquito, haga algo diferente. Claro que la distracción de Petro no está muy llena de las matemáticas, ¿o sí? No, el man dice, no, pues, no quiero pensar en eso. Entonces pensemos en otra cosa. Miren que hay una cosa que pasa con los matemáticos y los físicos que es muy corriente y es la adicción a pensar. Es una adicción. Eso es bueno y es malo. Depende, ¿de qué depende? Del contexto. Yo pienso la física, yo pienso las matemáticas, yo pienso cada vez esos problemas, pero de pronto puede ser que en algún momento usted empiece a pensar muchas más cosas que solo eso. Y entonces ya no es tan divertido. No sé si va a entender. O sea, por ejemplo, que usted ya empieza a pensar sobre la vida, de pronto sobre su pareja y usted es muy racional, entonces empieza a darle vueltas a eso. Como ecuaciones, papá, y si yo me muevo, y si yo hago... Entonces, porque puede ser demasiado vicioso. Es un vicio, es un vicio. Pues a mí me gusta, es un vicio. Se consume, es chévere, pero tiene un momento crítico, ¿me entienden? Y eso es peligroso. Entonces sí es chévere lo del hobby, lo del pensamiento. Aunque insisto, la gente es muy matemático. Y yo creo que más lo vio y digo, uy, esto... Pues me lo gozo que lo obtiene matemáticas. Entonces sigo en el juego. ¿Sí estamos? Bien, amiga, y me lo tobo, ahora sí. Pues yo voy a ayudar que él compartió la opinión de esto. O sea, que sí, yo cuando veo un libro, yo digo un poco más de margen, pero a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, me decía el motivador, como enfocarte en lo que tú quieres, y pues ciertas cosas tienen sus límites pero pues también hay que romper las varas para lo que se tiene y lo que no es tan bueno y ya pues a mí que chévere, chévere es chévere que les haya gustado el libro primero todo, ahora sí picada inspiración en este momento es que le preguntó pues también lo mismo que hay una frase que dice que uno tiene que proponerse mientras los mensajes difíciles y no difíciles y pues eso no, es como un mensaje en cuanto a la materia y en cuanto a la vida de nosotros digamos, nosotros que estamos acá todos creemos ser un libro socialista y listo, entonces así uno vea digamos yo, por ejemplo, ahorita tengo una batería que no me gusta así de mucho pero pues es una meta para mí difícil porque no la entiendo resulta siendo un obstáculo pero pues para háblame toca hacerle claro, sí oigan, miren hay algo chévere que pronto no han mencionado pronto otros están dispuestos a mencionarlo en algún momento y es bueno, en ese libro eso parece una tracala de genios impresionante o sea, pues Petro es un chido muy chévere teniendo presente que si recuerdan bien Petros es un personaje que es un personaje bamba solo hay personajes reales que rodean a Petro es decir Petro y el sobrino pero bueno pero raro que no hayan detectado claro, lo que pasa es que hay unos personajes que son reales por ejemplo Harty es real o sea, Harty es un matemático real hay como un paréntesis hay como un paréntesis ahí en la lectura que dice que Harty no me enseña a Petros en sus avances entonces es como un pie para imaginarse no, lo que pasa es que ese libro particularmente busca esa componente es lo que denominan como novela histórica ¿me entiendes? entonces yo meto unos males en un contexto unos personajes ficticios en un contexto histórico real o enmarco en una situación real entonces por ejemplo yo creo que crear una novela que esté justo una relación amorosa justo en un contexto por ejemplo de guerras napoleónicas ¿cierto? por el 1800 entonces yo meto a Sabiente en ese contexto los puedo poner a interactuar con personajes reales ¿si me entiendes? de pronto con Napoleón con bueno con las personajes que tienen ahí pero pues siguen siendo estos personajes ¿qué? ficticios ¿sí? ¿sí? porque por ejemplo las ecuaciones diferenciales no, pero tranquilo las ecuaciones diferenciales de Papá Cristo las ecuaciones diferenciales de Papá Cristo pues ustedes pueden buscar y nunca las van a que encontrar porque pues el hombre no no ¿si estamos? ese es el punto pero miren hay mucho loco científico salvaje nombraron a un resto de gente pita recordame unos cantos y aquí es muy chiquis pero íbamos con él no pero no Ramanujan 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 ese señor es un dios pero Ramanujan tiene una cosa muy linda el man inició su vida matemática primero porque estaba en la isla y hay una gran pobreza en ese momento allá a Atenas y es el hombre descubre oye lo que estoy diciendo descubre toda la matemática que existe hasta el momento en que él está vivo es decir solo allá solo con la soledad se pone a rayar él no sabe sino una cosa por eso le enseñó a sumar a restar a multiplicar y a dividir el man aprendió eso y empezó a qué a rayar a rayar y empezó a generar ideas y teorías como él no tenía contacto con el mundo exterior es decir de teorías de ecuaciones de nada entonces el man empezó a desarrollar solo sus teorías y empezó a descubrir ¡uy! descubrí bueno no sé una serie tal por ejemplo la serie eran números triangulares ¡uy! la descubrí él no sabía que cien años antes Gauss había descubierto que esa serie porque pues la información digamos los libros y las cosas que tenía a la mano eran limitadas entonces eso hizo que Hardy se interesara y dijera ¡uy! este man está volando y además Hardy digamos otro hermano tenía unos libros unos cuadernos y los cuadernos de apuntes él llegaba donde Hardy le decía ¡miren! mi hermano hizo esto y Hardy decía y raro porque es que él no usaba el formalismo matemático que usan los matemáticos ni usaba las mismas notaciones porque él no sabía qué cuáles eran esas notaciones y sin embargo él fue capaz de descubrir que un sinnúmero de cosas en matemáticas el hombre es completamente brillante es un nivel salvaje pero pues murió joven ¿no? si lo vieron murió muy joven ¿qué fue lo que le vio? 5 24 ¿qué fue lo que le llamó? ¿qué fue lo que le llamó? de tuberculosis ¿cierto? bien ¿y Gale o Godel? ¿no Godel? ¿cómo lo vieron? Kurt Godel Kurt Godel Pues de por sí casi todos los matemáticos que mencionan que llegaron muy lejos se fritaron mucho. Sí, digamos, así se fritaron mucho. No, y que es cierto, tiene como cierto nivel avanzado, ¿no? Porque digamos que los Petros y pues su sobrino eran niños de ellos. Digamos, Petro lo que cuenta es que como en noveno, le dijeron que no, que no más que el colegio, que no para la universidad. Entonces tienen como ciertos niveles de ellos avanzados. Sí, sí, no, de hecho Hardy también, yo he leído que Hardy se doctoró como a los 20 años. ¿Por qué? Uno todavía sigue y todavía no es doctor. Bueno, cosas que pasan, ¿no? Muy bien. No, porque es que revisen, es una cosa que de un nivel muy grosero, ¿cierto? Pero Gael, la historia de Gael es chévere, porque la historia de Gael es que, ¿cómo fue que se murió Gael? ¿Cómo fue que Gael dijo, oiga, ya, oxizo? ¿Recuerda que Gael pensó que lo iban a envenenar? Y entonces como el mamá pensó que lo iban a envenenar, entonces dijo, ¿qué, entonces yo no como? Porque me como y me muero. Entonces dijo, bueno, no como, también me muero. Entonces el hombre murió, ¿por qué? Porque voy a comer por inanición, ¿si estamos? Por desnutrición, porque voy a comer, ¿si estamos? Eso es chévere y es interesante hablar de genios, es decir, porque genios hay en variedades exóticas, genios como Newton, que es gente así, seria, formal, que no tienen ya, creo que les ha contado, deseos sexuales definidos, nada, no tienen pareja, no les gustan los hombres, no les gustan los mujeres, no les gusta nada, solo saben hacer una cosa, ¿qué? Cuéntate cuenta. Echar cuentas hasta alcanzarse. ¿Probe, o sea que Sammy también es ficticio? ¿Es Sammy? ¿Sami es ficticio? Sí, es el amigo, ¿eh? No, sí, pues, es el contexto de la historia y tampoco te haces mentiras para que te sientas feliz, mi hermano. No, así es la cosa, ¿si estamos? Así es la cosa, pero recuerden, recuerden, el mensaje es claro, el mensaje es, Oiga, es que esto sí es chévere, pero pues toca Toca trabajando Obviamente ustedes no van a trabajar a nivel de conjetura de Goldback, ¿no? O sea, nadie es que les esté diciendo No, es que ahora voy a poner a rayar a nivel de conjetura de Goldback No, no, cerquita, pero no tanto Pues tampoco ¿Sí estamos? Tampoco A ver, mi hermano, contame más, contame más También en el libro, pues Es bueno resaltar Pues Resaltan, digamos, las y valores Los principales para que una persona Pienso yo, ¿no? Para que una persona alcance el éxito Que son la perseverancia La pasión Y el amor por lo que uno hace Pues como lo hemos hablado Sí, sí, estoy de acuerdo Sí, esos valores son importantes Claro que esos valores El 99.9% de la población Los conoce ¿Estamos o no? Pero pues ya una cosa es que se sabe Ahora es que, venga, vamos a la guerra Y miremos a ver qué tanto nos aplicamos O qué tanto los usamos ¿Me entienden? Porque a veces uno encuentra Por ejemplo en la sociedad Que la gente pues tiene trabajo Tiene camello Bueno, no sé Pero no goza de camello Y estamos hablando del gozo Del placer de hacer lo que a uno le gusta Y si a uno no le gusta Miren, no hay nada más triste Y más deprimente en la vida Que hacer algo Uno all day, every day Y que no le sueña Yo por ejemplo aquí estoy Y lo hago seguido Y ahorita le decía Alguien es que estoy como cansado Pero después de que me conecto Ya como que bueno Todavía náganle ¿Me entienden? Entonces es chévere Uno puede hacer lo que a uno le gusta Todos los días Y no pasa nada Y uno no se cansa O yo no me canso A mí me decían Me decían ¿Por qué usted no se cansa? Y yo No mi hermano, háganle Pero es que ya No sé Llevamos dos horas De dormir mamás Porque teníamos tarea cuántica Y es que el trabajo Y es que usted le edita clase Y luego va a la nacional Y luego no sé qué Usted no se cansa No, háganle papá, háganle Pues ya llegará un momento En que ya pues Porque físicamente es imposible Entonces uno se va a echar Y uno va y se duerme Porque pues toca ¿Me entienden? Pero si el cuerpo Si el cuerpo no tiene esa tendencia Pues seguramente yo creo que Pues bueno, háganle Háganle a ver qué pasa ¿Y sueña o no? ¿Ah? Sueña con él A mí me preguntaron Alguna vez Oiga, profe ¿Y qué? ¿Usted sí se ha soñado? Y yo Sí, yo me he soñado Oye, no tal Porque miren Porque miren A mí, digamos Alguna vez Así con mi pareja Entonces No, mire qué Oiga Pasa Oiga Está usted rayando Usted es un tablero Tal Y me preguntan Oiga, venga Le digo Porque yo me quedo así ¿No? Entonces Oiga, usted lleva como media hora ahí Y Y yo no veo que haga nada Y yo ¿Cómo? Si es que estoy moviendo Un círculo de fichas ahí Pero es que no me da ¿Me entienden cómo es? Pues porque uno está Uno está conectado allá ¿Qué sale? Pues yo no sé Lo que salga Y a veces ¿Qué pasa? Pues no pasa nada Luego les digo a ustedes Haces uno raya un problema De 20 páginas Y la respuesta es cero Y yo le digo Pues son 20 páginas ¿Para qué es cero? Te preguntaste Cuando veo el cero Digo Oiga, yo sabía que daba cero Porque la física Don Modelo me decía Que daba cero Pero como no creí Entonces lo rayé Pues no sé Listo A ver mi hermano Estás muy callado hoy Y llegó otro momento El gol de la fama Al principio Yo pensé que era una momentada De divorcio Y con lo que me hicimos todos Nos alcanzó a coactivar Porque la trama es interesante Como empieza Como estar desarrollando Y pues Lo del final y eso Pero no sé No hay más Que no crea que no Que se crea que era real Que todo había pasado La vida real Que la vida real Era así Todo Ay, ay Dios mío Yo qué he hecho No, pues Insisto Acá van a hallar Un grupo No Pues yo creo que Lo valioso La historia Va más allá De si es real o no Va más allá De como La información Y como ese Ese contexto Que nos deja Respecto a la matemática Porque recuerden Lo más importante Aquí es que Ve usted que Le venda ¿Entienden? Le venda Le cambia esa visión Porque todo periodista En promedio Siempre dice No, suerte Qué matemáticas Y todos siempre Tienen esa qué Actitud Y ya uno dice Bueno, venga A ver qué pasa Y entonces no lee Y dice Oiga, bueno Uy, qué chévere ¿Que tú no se dedicarías A las matemáticas? Pues no Pero que por lo menos Uno ya sabe Que cuando mira Y a mí eso me parece valioso Cuando dicen No, es que a mí De los símbolos Y digo Uy, sí No sé ¿Qué tal es que X tal? No sé qué Ay, entiendo Para todo Entonces uno dice Bueno, algo se va adquiriendo Y eso no lo tiene todo el mundo Poder leer Aunque sea Y entender Bueno, sí Algo entiendo Ya, chévere De pronto Si nos hubieran puesto a leer Sin esa idea No hubiera sido tan placentero Porque en ese momento Sí esa idea Esa demostración O esos símbolos vitales Ahí o no ¿Listo? ¿Qué digo yo? Falta mi amiga Dímelo todo O sea, aquí todos van a hablar Aquí no se va nadie sin hablar Dime, dime Sígueme contando En mi opinión En el colegio En el camino De un camino De un matrimonio La verdad Es que pasaba ya Hago las penas Traspando Cuando supus Que tenía que leer el libro Es que era en un fondo La verdad Pensé que iba a tener Varios inconvenientes De comprensión Pero cuando uno lo empieza a leer No sé Porque obviamente Lo vuelve O sea, uno lee algo Y quiere saber ¿Qué va a ser? O sea, ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Es un momento Eso es muy cierto Eso es muy cierto Porque La verdad Mi libro de lectura No, nada No, en serio ¿Y qué? Yo no leo Ni, pues No leo así como libros ¿Vale? Pero Pero leyendo ese libro Violento En el trami No, pero miren Miren que hay algo chévere Miren que hay algo chévere Y por ejemplo En el caso de la profesión Que has elegido Para estudiar Hay que leer En este ámbito Hay que leer hasta lastido Pero miren que Hablando de leer De leer libros Y de leer cosas Pues si es que en general Uno debe buscar leer Muchas cosas Pues yo leo de todo Yo siempre busco leer Muchas cosas Yo no solo leo matemáticas Y física Porque pues Qué depresión ¿Entienden? O sea, sí, chévere Pero hay un momento Y si me se venga Leámonos un libro Leámonos otra cosa Estos días he estado No lo he estado leyendo Porque les diría mentiras Que lo he estado leyendo Lo he estado oyendo Porque así es Me pasa Me pasaba Y entonces dije Tengo que optimizar tiempo Porque en la vida El tiempo hay que optimizarlo Porque es que Pues no es tanto Como uno cree Entonces Voy en el bus Como todos vamos ¿No? Vamos Ah, pero qué Bueno Muy bien Pero entonces Yo noto Yo noto Yo no estoy diciendo Que yo lo esté haciendo bien Yo solo miro Y busco Lo mejor para quién Para mí ¿Me entienden? No sé Los demás Bueno, cada quien hace lo que quiere Y está bien Yo noto que pues la gente no lee No pasa nada Siempre están en sus Whatsapp Y Whatsapp Y siempre miro a la gente Que está escaneando el Whatsapp Para arriba Pasa un minuto Lo escanea hacia abajo Pasa otro minuto Lo escanea hacia arriba Aunque no haya el mensaje Sigue ni nada Bueno, qué divertido Una hora, media hora En el transmis Haciendo eso Pero entonces yo Yo noté que estaba Perdiendo tiempo Y yo Uy, yo debería hacer Como algo bacano Entonces me fui al internet Y entonces encontré Dije Voy a mirarme las historias De Diana Uribe Entonces que la historia De la humanidad Yo voy a notar Uy, uy, muy severo Entonces he bajado Audio libros Audio libros Tienen que hacer audio libros Es una ventaja Porque en el bus De pronto se mueve Y a veces Bueno, no, no puede Porque también a veces Leo libros Digamos De manera tradicional Pero pues el audio libro Me ahorra mucho tiempo Entonces en estos días Me he estado oyendo Un audio libro Que es pero así Salvaje Yo no sé quién lo ha leído El que lo ha leído Ojalá alguien lo haya leído Para que sepa Que estoy así extasiado Yo lo leí cuando estaba En el cole Pero dije Bueno, es que toca Volver a leer ese libro Se llama El túnel Aló El túnel ¿Cierto? De Ernesto Sábato ¿No lo han leído? Yo prefiero Pero los invito Próximamente ¿Qué libro Tan, 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 tan Salvaje? Ernesto Sábato El túnel O sea Tengo entendido yo Pero alguna vez Alguien me dijo No sé si sea cierto o no Solo lo voy a decir acá Y lo tengo como verdadero Pero no lo he Digamos Buscado fuente Y decir que sí Que el tipo es físico Este culano Que escribió el libro ¿Sí? Y el libro es chévere Porque es que es Es una psicología Del desespero ¿Me entienden? Es como alguien Lo que les digo Como esa obsesión Por el pensamiento Es una persona Que cualquier cosa Que pasa La analiza ¿Sí me entienden? Por ejemplo La vieja le dice Llámame Y entonces Él la llama Y la vieja Se manda a decir Que no Que está cansada Y el man empieza Está con fulano No mentira No está con fulano No me quiere No mentira Sí me quiere Pero lo que pasa Es que no Y eso es una locura Pero mejor dicho No termina así Él se llama Juan Pablo Castelo Y es buenísimo Bueno muy bien Entonces chévere Que les haya gustado el libro Todavía falta Aquí hablan todos O me pongo serio Decime vos Ahora sí Llegó tu turno No estás terminando Pero ya te tenía Como víctima elegida Por lo menos Yo nunca había escuchado Había escuchado las Orelas con lectura De Goldberg Ni las artistas En que les hablaba El libro Y fue una forma Interesante Que solo a mí Por eso me interesantes Porque aparte Que aparecían Diferentes métodos Como el álgebra Y me parecían Y me parecían Interesantes Porque igual Como los demás Tómicas Y no me gustaban No me gustaban Matemáticas Sí, no Me gustaban Y desde que me di el libro Pues eso es muy interesante También no me imaginé Que hablar De tantos matemáticos Que me impactó La forma en como Como decía Que la mayoría De los matemáticos Como que llegaban Llevaban a cierto punto De volverse locos Que se suicidaban Y yo pienso Que no era todo Esa clase no es para todos Es que no todo Con este No está muy dedicado También Cuando decía Que ya se soñaba Con los números Y que los no se había hablado Y ya los hermanos Eso sí Ya está Ya está uno muy frito Con unas gemelas En esa parte del libro Yo me imaginé Las matemáticas Con Donna Ah Me sentía así Donna en el país De los números Casi una boleta Me imaginé ¿Por qué? No ¿Se ve o no? No Pero eso Miren Les pregunto yo Que ese peso Se los he dicho ¿Dónde diablos Nos podemos meter Para que esto No nos afecte? ¿Qué es esto? O sea Esto que estamos jugando A hacer aquí O estamos jugando A tener ¿Dónde? ¿Dónde es que se van a meter? Pues de hecho No está ¿Cómo se diría? Es que yo a veces Comigo lenguaje No está explícito ¿Cierto? ¿Cierto? O sea Uno no ve los dos Uno no ve aquí el dos Doy No El tres El dieciocho El cuarenta y uno Los números están aquí No Pero está Porque cuando uno Interpreta Cuando uno utiliza El lenguaje La matemática Para entender esta nota Pues eso está ahí ¿Verdad? No hay donde meterse Entonces ¿Qué puede hacer uno? Y es curioso Porque yo siempre Abre cosas Y estos días Me he estado leyendo Otra vuelta Pues bueno A mí me gusta Últimamente Estaba mirando Lo de la Lo de ejercicio Y esas vainas Así Ponen ese éxito A las mentiras Y entonces imagínense Que por ahí Me puse a pensar De que Oye Bruce Lee Tenía severo cuerpo Bruce Lee Bruce Lee Bruce Lee ¿Cierto? Entonces yo dije Oiga Vamos a mirar a Bruce Lee Y entonces Por allá me pilló Un video Donde un man decía La filosofía De Bruce Lee Y yo Oiga interesante ¿Si me entienden? Y el man dice Oiga Lo mejor es no huir Lo mejor es ser Como el agua Porque la filosofía De Bruce Lee En las películas El man siempre dice Ser como el agua ¿Y qué hace el agua? No, mira Fluir No, mira Dice No pilas Porque el agua A veces que No moja